Las cooperativas a nivel mundial tienen una participación económica importante en las sociedades que cuentan con ellas, brindan servicios y productos de calidad que crean y mantienen fuentes de empleo. Las cooperativas permiten que la gente y los ciudadanos alrededor del mundo vivan mejor. Uno de los objetivos con el surgimiento de las cooperativas es buscar el beneficio social aunado al logro de intereses colectivos y como medio para lograrlo es la ayuda mutua entre sus socios. Caja San Rafael abrió sus puertas por primera vez el 2 de enero de 1986 con el firme propósito de buscar un mejor futuro para todos los socios que integran esta gran familia cooperativa. El éxito y fuerza de nuestra cooperativa a lo largo de 30 años no es aislado. El día de hoy Caja San Rafael proporciona además de los servicios de ahorro y préstamo los servicios de club deportivo, servicios escolares, servicios médicos, renta de salones para eventos y otros beneficios que se suman para brindar a nuestros socios un servicio más integral. Ampliamos la cobertura de Caja San Rafael con la apertura de la sucursal Ocotlán fuera del área metropolitana de Guadalajara con el fin de lograr que más personas serían beneficiadas con los beneficios que ofrece la cooperativa. Nuestro objetivo en los últimos años ha sido llegar a más personas para que se sumen como socios a nuestra cooperativa. Para lograrlo hemos estado en constante crecimiento con la finalidad de estar más cerca de ellos. Prueba de esto es la apertura de la primera sucursal fuera del área metropolitana de Guadalajara. Un crecimiento que el día de hoy y una vez más se ve materializado a través de esta nueva sucursal. Soy Karina Contreras, soy encargada de sucursal Ocotlán, será un placer atenderles. Mi nombre es Adriana Azuno, cajera principal de sucursal Ocotlán y será un placer atenderlos. Soy Carlos Orozco, ejecutivo comercial de la sucursal Ocotlán y será un placer atenderles. A la dirección, subdirección, miembros del Consejo de Administración y Vigilancia y compañeros, sean bienvenidos. ¡Bienvenidos! Caja San Rafael, brindándote 30 años de seguridad y confianza. Caja San Rafael, brindándote 30 años de seguridad y confianza. Caja San Rafael, brindándote 30 años de seguridad y confianza. ¡Maquillaje! ¿Maquillaje? ¿El aire? Ahí va. Es feina. ¿Se te convierte en la calidad de お broca к Timber? Yo sé de hecho. ¡Colem! ¡Ahí va! ¡Ahí va! 3 si quedan. Al ver no sales a cuadro, eh, está muy bien ahí. ¡Colen! ¡Me van a golpear, Colen! ¡Colen, no, es que lo saques en los propios pobios! Ya no sé qué hacer. ¡La hice más fingida! Mi nombre es Adriana Zuno, cajera principal de sucursal Ocotelán y será un placer atender. ¿Verdad? Eso va a bloopers, ¿verdad? ¡Exagero! ¡Ay, sí! ¡Ay, es que es lo de Dios! ¡Sí, puedo! ¡Sí, ok! ¡Más fingida! ¡Más fingida! Es esta cámara, ¿verdad? ¡Puedo sacar la panza un ratito! ¡Ya! ¡Ya! ¡La que sigue! ¡Ya, la que sigue! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Puedo romper! ¡No, de por sí, no puedo! ¡No! ¡Ya, ya! ¡No, de por sí! ¡No, de por sí! ¡No, de por sí, no puedo! ¿De qué ha venido? ¿Gracias? Soy Carlos Orozco, Ejecutivo Comercial de la Sucursal Ocoplan, y será un placer atenderles. ¡Todavía no! Soy Carlos Orozco, Ejecutivo Comercial de la... Ah, no, se me fue. Yo iba a decir de la caja. Soy Carlos Orozco, Ejecutivo Comercial de la Sucursal Ocoplan, y será un placer atenderles. ¿Ya? Gracias. Que le hable el instructivo. ¡Háblame, Botarga! ¡Háblame! ¡Háblame, Botarga! ¡Ahí sí no me lo toco, puto! ¡Ve cómo trae el cable rápido! ¡Mamá! ¡Se te pone después de la fila! ¡Círale! ¡Círale! ¡Ay, no sabéis, no se ocupes algo, coño! ¡Mamá! ¡Ahí están los manos! ¡No tienen pulpor acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chavalito, ¡báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Ya, vino de bailar! ¡Agua! Dile a Rafi que. Más pegados, como que son un equipo, son un equipo con el Rafi. La risa, acuérdense porque nos regresan, bienvenidos, ocupado, bienvenidos, ya bajé como los kilos, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.